Música Arrancamos una semana argentina en Honduras, un evento que realiza la embajada para poder mostrar la variedad de productos que están en el suelo catracho. En esta oportunidad tenemos golosinas que nos traen los amigos de Arcor, variedades de dulces como los alfajores de maicena, que están justamente rellenos de dulce de leche, un típico argentino que también lo podemos disfrutar en estos panqueques que nos hicieron en Bistro Café, la variedad de yerbas y una tradición justa argentina que también lo pueden disfrutar en suelo catracho como es el mate. En esta oportunidad me va a estar acompañando Valentina Durán de la Embajada Argentina para poder gustar de estas delicias de nuestro país. Y qué mejor manera de demostrar la unión entre Honduras y Argentina que probar un delicioso café hondureño junto con un rico mate y una variedad de dulces y productos argentinos que hay acá en suelo hondureño. Este fue el primer episodio de 5 que vas a poder disfrutar la variedad argentina acá en Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!